¡La bombia! ¡Luchador sordo-nudo! ¡Es más fuerte que el acero! ¡Es el paladín de la justicia! ¡La bombia! ¡Proteja a los buenos! ¡Ultima lucha de esta reunión! ¡Por el cinturón de oro! ¡Por el título de campeón del mundo! ¡La bombia es justicia! ¡La bombia! ¡Se enfrenta con el armeño! ¡El actual campeón del mundo! ¡Pablo Team Caradagia! ¡Martín es el titán de titanes en el ring! ¡Martín es el titán de titanes en el ring! ¡Estamos ya para culminar esta reunión excepcional! ¡Martín Caradagia enfrentando a la bombia! ¡Para el título de campeón del mundo! ¡Entra el campeón con todo Martín Caradagia! ¡Acá tiene el torneo lento! ¡Trató de detenir del mediato! ¡Emoción desde el comienzo! ¡Responde la bombia con todo! ¡Vibrante el combate de los primeros instantes! ¡Guardina el árbitro! ¡Entra Martín Corradoquian! ¡Y la bombia responde! ¡Mándole a uno! ¡Otro! ¡Tratanilla la bombia con todo el campeón! ¡Martín Corradoquian tratando de obligar a la bombia! ¡Esta va para el enganche! ¡Clave de estrangulación no puede realizar! ¡Una llave al brazo de Martín Caradagia! ¡La bombia busca azotar la nuca del campeón! ¡Emoción a Raudan desde los comienzos del primer instante! ¡Golpe cortito! ¡El cortito campeón! ¡Entra para castigar Martín Corradoquian! ¡A para el enganche de la bombia! ¡Ya sabemos que Martín Corradoquian recién recuperado de una tremenda lesión en su pierna derecha! ¡Catiga la bombia! ¡Se va deteriorando el campeón! ¡Ha ido el juego de la bombia! ¡Martín Corradoquian busca quebrarlo! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Estoy agregando al campeón la bombia! ¡Ya tiene que subir el campeón! ¡Vamos a la cocina! ¡Arriba! ¡Vamos a la victoria! ¡Muy buena salida! ¡Con todo el campeón! ¡Vibrante! ¡El luna par de pies! ¡La bombia! ¡Por primera vez ha caído la bombia! ¡Sensacional! ¡Espectacular! ¡Nacional de campeón del mundo! ¡Responde con todo la bombia! ¡De pie de nuevo! ¡Entra por el cancho! ¡Lo tiene! ¡Rodilla al cierro de Martín Corradoquian! ¡A coger Martín Corradoquian! ¡No! ¡De pie de nuevo! ¡Fierro al encuadre! ¡Fastiga! ¡Y la bombia responde! ¡Uno y otro! ¡Los verdaderos pitones! ¡Espectacular! ¡Se juega al centro! ¡No va a matar la bombia! ¡Ya la bombia se recupera! ¡Segunda caída! ¡Uno y otro! ¡Fastigo! ¡Espectacular! ¡Uno y otro! Martín Corradoquian! ¡Santaleante! ¡Encantó la bombia! ¡Y todo el ritmo de los luchadores! ¡Viviendo el ritmo espectacular! ¡Van baleando Martín Corradoquian! ¡Van baleando! ¡Bunca la cuerda para el break! ¡Trata de llegar para el break! ¡Carlo Vicente! ¡Llega! ¡Breck! ¡Fuebla! ¡Van baleando Martín Corradoquian! ¡Andrés! ¡Los chicos! ¡Están con desiguales Martín! ¡Vamos con la gracia! ¡Parece que no puede volver! ¡Esta fuerza del comandona! ¡Va a recuperarse! ¡Encantereza! ¡El campeón del mundo! ¡Tambanea Martín Corradoquian! ¡Me parece que esto ya está tomando características! ¡El combate que no puede continuar! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Están los hombres aquí de Vitaleconomía! ¡Deben seguir a parar este combate! ¡Van! ¡Casco! ¡Sirvio! ¡Está José Luis! ¡Vamos a parar el combate! ¡Señora! ¡Señora! ¡No pueden continuar! ¡Vamos a parar el combate! ¡Escuchad el perro! ¡Yo por primera vez! ¡Te juro! ¡No podía seguir! ¡Esto no podía continuar! ¡Han que las reacciones! ¡Y hay empate! ¡Hay empate! ¡Hay empate! ¡Han que las reacciones! ¡Han que las reacciones!